que tontería diciendo que no eres mía cuando todo el mundo sabe que si mi amor tú te morirías que tontería diciendo que no me quieres cuando tú me aseguraste que si me voy de una vez te muer no sé por qué tú te empeñas en decir lo que no sientes si el burro que lleva leña jamás enseña los dientes son cosas de las mujeres que nadie puede cambiar se ríen cuando las quieren y lloran si uno se va se ríen cuando las quieren y lloran si uno se va que tontería diciendo que no eres mía cuando todo el mundo sabe que si mi amor tú te morirías que tontería diciendo que no me quieres cuando tú me aseguraste que si me voy de una vez te muer cuando una mujer te dice que te quiere hasta la muerte que te pare un buen velorio porque seguro que mueres no sé si es casualidad o si es cosa del demonio que el hombre siempre se muere por culpa del matrimonio que el hombre siempre se muere por culpa del matrimonio que tontería diciendo que no eres mía cuando todo el mundo sabe que si mi amor tú te morirías que tontería diciendo que no me quieres cuando tú me aseguraste que si me voy de una vez te muer que te muerías 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 que ¿Qué tonterías? Diciendo que no eres mía Cuando todo el mundo sabe que sin mi amor tú te morirías ¿Qué tonterías? Diciendo que no me quieres Cuando tú me aseguraste que si me voy de una vez te mueres Cuando yo estaba soltero y planchaba mis pantalones Y en todita en las camisas me faltaban los botones Ahora que estoy casado tú te mueres de la risa Porque en vez de los botones lo que falta es la camisa Porque en vez de los botones lo que falta es la camisa ¿Qué tonterías? Diciendo que no eres mía Cuando todo el mundo sabe que sin mi amor tú te morirías ¿Qué tonterías? Diciendo que no me quieres Cuando tú me aseguraste que si me voy de una vez te mueres ¿Qué tonterías? Diciendo que no me quieres ¿Qué tonterías? Diciendo que no eres mía Cuando todo el mundo sabe que sin mi amor tú te morirías ¿Qué tonterías? Diciendo que no me quieres Cuando tú me aseguraste que si me voy de una vez te mueres